Hola que tal amigos de youtube Aquí tenemos un nuevo video con LuchyCutePlays Hoy les quería mostrar lo que te da El pase de batalla o No se soy nuevo todavía en esto El pase de batalla de lo digo El Elite Pass Y esto es Ronaldinho Voy a empezar a cobrar todo esto Me lo acabo de comprar Primero es esto Tickets Bueno esto va a ser un video solamente Yo mostrando todo esto Ok Equipo rápido Está chula esa moto Joder Este no me gusta Me gusta más ese del dragón que tengo ahí Está cheto pero no Tengo que cobrar porque en unos días ya se va Yo lo tengo Más tickets royales Experiencia 100 Que eso me va a servir bastante ahora Para subir Otra vez a diamantes Porque bajaron ¿Vieron? Está buenardo Lo equipamos Más mapas Chiques de moraditos Y el emote Y el emote que siempre he querido Este emote que me gusta Ahora lo voy a equipar Lo que estoy cobrando aquí Este está bueno Este que será No, no Me gusta más el otro 100 100 de J Ya estamos llegando Ya estamos llegando al tope Esto es mochila Equipo rápido Listo Para llamar a airdrops Infinitas veces Más comida de perro Este está bueno ¿Verdad? Voy a equipar Más fragmentos Todo esto te da Listo Tengo un montón de esos Y no sé qué hacer Y de esto también Y nunca más Me lo rebajan La mascarita Ah, es una mochila Está rechito Equipo rápido Uy, me falta ese ¿Cómo te obtengo Hijo de tu madre? Me falta este 5 medallas 150 Y obtengo esto también ¿Qué es esto? Ferramiento de renacimiento ¿Qué te da aquí? Nada Uy, esta moto Está bueno Aldito Y eso es lo que te da El paseo de batalla Me falta este nomás A ver retos Acumula en escuadra Escuadra Maneja un vehículo 800 metros Fácil Después Se reinicia en 12 horas ¿No? Y aquí 5 días Más ¿Cuál estoy a punto de terminar? Este El Buya En 14 veces Termina Buya clásico Fácil Está chupado Y eso nos quedó Ahora quería ver La mochilita Ah, sí Vamos a cambiar esto Que no me gusta Nivel 3 No me convence Esto más me gusta Este me gusta más Que lo del logo Esto está bien El arma de la M60 De la M60 Digo de Vamos a equiparla Esta M Sí, sí Esta A ver Vehículos Chévere Ah, el emote Este ¿Cuál saco? ¿Cuál de todos estos saco? Es que salta, ¿no? Este lo tiene todo el mundo Equipamos este Listo Arma para caída Así Con fondo 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 Este me gusta más Perfecto Perfecto Ah, sí No se olviden del torneo Que voy a realizar Dentro de poco Así que Suscribíos todos al canal Y esperad el video Donde voy a explicar Todas las reglas Ok Nos vemos Vamos